Son partidos de que obviamente nadie quiere perder, ¿verdad? Y estamos claros que a veces hay formas de perder, ¿verdad? Así que tenemos que ser autocríticos nosotros, que estamos dejando de hacer, que hacíamos antes, que nos está dando el resultado, ¿verdad? A veces cuando vas ganando, 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 alguno se puede relajar o entrar en algún punto de que, bueno, hoy no voy a entrenar tan, me siento un poco fatigado y no voy a dar el 100% del entrenamiento, o sea, no puede ser eso y tenemos que ser vigilantes del grupo, a ver qué es lo que está pasando, pero creo que el compromiso está, seguimos con la mentalidad de clasificar y pelear el campeonato y se pierde, pero ya el lunes tenemos que venir con otra actitud positiva al entrenamiento. Sí, sí, a nivel individual pues vamos bien, ¿verdad? Pero a mí lo que me importa es al final y al cabo cómo sirve el torneo al equipo, ¿verdad? Yo siempre he dicho con mis compañeros de que las fotos, los pósters que están pegados en las paredes de la institución son de los equipos campeones, no de donde el campeón goleador, así que eso es secundario para mí, yo creo que lo que quiero es ganar siempre, ganar todos los partidos y por eso siempre trato de dar el 100% cuando juego. Sí, 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 contra el líder, así que yo creo que esos partidos tienen otra motivación, yo creo que cae un partido de estos en el momento justo, ¿verdad? Para tener una semana con dientes apretados y que nadie se relaje y empezar a volver a retomar ese ritmo y esa actitud que teníamos y que bueno, por ahí se puede ver a alguien relajado, o sea, no sabemos a ciencia cierta, vamos a ver el video, qué es lo que está pasando y pues obviamente que vamos a ser autocríticos a lo interno del... No sé, por eso le digo, o sea, hay que ver el partido de Santos, ver el partido de hoy y sí también siento que a veces los rivales se preparan de más o muchísimo mejor cuando van a jugar contra nosotros y nosotros tampoco podemos ser tan tontos de creer que porque van a un último lugar pues se van a relajar y nos van a regalar el partido o que por tener la camisa de la liga vamos a ganar, no, mentira, o sea, estos son los partidos donde hay que doblegar esfuerzos porque ellos pues quieren estar en el lugar que estamos nosotros, ¿verdad? En esta institución y ellos pues obviamente la forma de demostrar es jugar contra nosotros.